En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, los 23 días del mes de mayo de 2024, yo, funcionaria del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, inscribo el matrimonio de Matías Sebastián Sánchez y de Caterin Paola Lanchero-Seguola. Se presentan dos testigos, Diego Azequiel Maceo y de María Laura Pagona. ¿Quieren contarme un poquito cuánto hace que están juntos? ¿Cómo se conocieron? Bueno, sí, hace unos cuatro años y medio, a través de un amigo en común, la pareja de este mundo está saliendo, bueno, la regalita nos va a andar un poquito, y bueno, al principio estaba complicado el tema, no quería, no aceptaba mucho, o sea, estaba medio difícil, y bueno, metimos los tíos a todos y dijimos, vamos a ver, si te molestas, no te lo tomas, y ahí, ahí activo. Ahí caí, como un palpito, decimos nosotros, y aquí, ya que yo lo conociera, y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, y acá estamos. Y bueno, y la verdad es que lo conocí, y lo que más me encantó de él es su corazón, o sea, el corazón es hermoso, y se le viene acá, y nada más como un barcito ya, aquí está. Y un día hice una picadita, y un niño me dijo, ¿No te vayas bien? Y aquí vamos juntos. En el 2020, y bueno, vamos juntos. Segunda cita, me preguntó, ¿Tú quieres casar? Y yo, yo, yo quiero casar. ¿Qué querés feliz? Y yo te dijo, bueno, vamos para la misma dirección. Y hubo propuestas románticas, no hubo propuestas románticas, ¿Cómo fue? Una vacación que hicimos con mi familia, en marzo del año pasado, como Bariloche, y ella siempre me gustó un lugar chau chau, ¿No? De chau chau, entonces fuimos a hacer una merienda, y dije, bueno, este es un lugar, porque le tenemos un más, es una de lo que quería ver. Y hubo un lugar, un lugar muy hermoso, y dije, bueno, tenés que ser el lugar para la propuesta, y no salió a nadie, venía a ese día de mi mamá, y me ponía a comprar los anillos, y toda la gestión, así que fue una sorpresa para todos, para la familia, para ella. Lo has puesto bastante bien, porque es súper mal mentiroso, me di cuenta de todo, y no me di cuenta de eso. Matías lo conozco del colegio, del primario, del año 99, de cuarto grado, y es como un hermano de la vida, concuerdo mucho en lo que decía ella, que es una persona con un corazón enorme, que dice, yo no tengo dos hermanas mujeres, y no tengo hermanos, y él es como un hermano, si usted es un hermano, lo es un padre. El hermano Joacate de la Residencia, somos las dos pediatras, nos conocimos ahí, es una persona hermosa, tiene una luz hermosa, muy única, somos muy amigas, también la considero mi familia, mi gran amiga de la Residencia, y sé que esto es lo que ella quería, lo que siempre hizo, que está cumpliendo su sueño, junto con Mati, que es un genio, que me cae súper bien, también nos conocimos, nos quedamos bárbaros, así que, me encanta que puedas vivir esto, y que lo mereces, gracias, me emociona mucho, de estar acá, después de, todo lo que vivimos juntas, así que te deseo, que seas un gran gusto, por estar en el cielo, y gracias, y gracias, y gracias. es mi compañera de vida, que elijo por eso, pues, una persona de luz, en serio, un corazón enorme, compañera, migra, con pinche, así que, nada, estoy segurísimo, de este paso, agradecido, porque ella, también, haya aceptado, ¿no? Bueno, yo feliz, de como dijo Maru, estar cumpliendo, uno de mis sueños, que era, conocer un hombre, de bien, más que un hombre, un compañero, un amigo, eres mi, mi polo a tierra, el que me da confianza, el que, me hace creer, que todo lo puedo, y el que siempre cree en mí, que tiene un corazón gigante, que, sin dudarlo, me hizo parte de su familia, de que, siempre, piensa, en mil maneras, de hacerme feliz, y, siempre lo logro. Matías, ¿aceptás contra el matrimonio con Katerin? Acepto. Y Katerin, ¿aceptás contra el matrimonio con Matías? Acepto. Bueno chicos, yo habiendo escuchado, el mutuo consentimiento de los dos, a la presencia de la familia, de los amigos, que nos vinieron a acompañar, y en nombre de la ley, los voy a declarar unidos, en seguir matrimonio, los voy a pedir que se den un beso, para sellar este momento, así pueden aplaudir fuertemente todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!